Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy a no olvidar de suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy voy a estarles mostrando como hacer unas esferitas tipo emoji les voy a estar mostrando exactamente que vamos a ocupar y bueno, lo que vamos a ocupar van a ser unas esferas amarillas si no tienes amarillas las puedes pintar, yo tengo esas que son tipo de tela pero si no tienes de tela puedes usar de esas de plástico o de vidrio y bueno, va a ser eso vamos a usar también unos, pueden hacer ojitos o pueden usar foamy para crear los ojitos o papel de construcción, vamos a estar utilizando también este bueno, en este caso yo voy a utilizar foamy, tengo este foamy y también voy a estar utilizando fieltro, tengo en rojo y tengo en negro pero eso lo pueden usar también de foamy, si no tienen fieltro pueden usar foamy así que no se preocupen, inclusive pueden utilizar marcador si al caso sus esferas son de plástico o de vidrio pueden usar marcador así de fácil, no necesitan ni siquiera eso y bueno, vamos a ocupar también tijeras y vamos a ocupar también pegamento pero vamos a empezar aquí tenemos ya nuestra esfera lo primero que vamos a hacer, que este paso yo ya lo hice, disculpen simplemente cortar dos corazones, vamos a hacer el emoji enamorado de love entonces vamos a cortar dos corazones, que en este caso yo ya tengo aquí mis dos corazones simplemente corté dos corazones, no tienen que ser perfectos simplemente que estén del mismo tamaño pueden inclusive cortar uno y luego ponerlo encima y cortar el otro entonces ahí tengo mis dos corazones y luego vamos a utilizar también el fieltro negro o fuminegro y vamos a agarrar lo que es una, vamos a cortar una boquita simplemente es cortar en forma de luna, que también ya la tengo y ahora simplemente se los vamos a pegar y así de fácil tenemos nuestro emoji enamorado les digo, muy fácil pueden ya hacer diferentes caritas dependiendo la carita que ustedes quieran hacer carita feliz, carita llorando, carita riéndose ya depende la que quieran hacer y bueno, vamos a hacer una más que es una de las caritas que más uso yo en mi Facebook ok esa es la carita Silly Face y bueno, para esa voy a agarrar un ojito en este caso yo ya tengo esos ojitos entonces voy a utilizar este ojito pero pueden, les digo, usar papel de construcción o cualquier otro papel y simplemente voy a pegarlo así y ahora voy a agarrar nada más aseguren de que pegue bien ok y bueno, también igual agarré mi fieltro y para el fieltro nada más corté un pedacito así como si fuera una luna pequeña y simplemente le voy a poner este va a ser el ojo guiñendo le voy a poner aquí pegamento y lo voy a pegar del otro lado aquí creo que lo puse muy cerca lo voy a despegar y pegar más acá y ahora voy a agarrar lo que es voy a cortar una boquita que en este caso igual ya la tengo nada más así como en forma de luna media luna, una boquita sonriente y simplemente se la voy a poner y se la pegamos aquí y ahora voy a agarrar mi papel este foamy y simplemente voy a cortar como una lenguita en forma de una lengua así lo compongo porque es lo que choca ok y ahora voy a agarrar ya que tengo así esta forma voy a agarrar mi marcador y le voy a hacer una línea aquí nada más para que se vea que es así como que la lengua y ahora voy a pegarla pongo pegamento en la parte de atrás y la pegamos y listo ya tenemos ya nuestra cara silly face y así de rápido tenemos nuestros dos emojis les digo ustedes pueden hacer los emojis que quieran las caritas que quieran carita feliz carita triste carita enojada cualquier carita pero así de fácil nada más corten lo que es la forma de lo que vayan a ponerle y se lo pegan y ya y listo así nos van a quedar super cute se me hace muy chistoso la verdad y pues muy fácil es súper fácil de hacer y creo que se verían muy bonito en tu árbol si te gustó este video no olvides suscribirte comentar dar like cuídense mucho y hasta la próxima bye bye Gracias.